Hola amigos, estamos en una partida de Cáceres, he podido ganar las dos mangas hoy, el circuito me ha gustado bastante, el motoclub ha hecho un buen trabajo y bueno, no ha sido fácil porque el circuito era muy técnico con muchos baches y ha sido un buen entrenamiento para la semana que viene correr en Letonia y representar a nuestro país con mi KTM 350 y que más decir, estoy muy estresado yo, el martes llegué de México, el miércoles me voy para Letonia, es una semana, necesito descansar un poco, estamos a final de temporada y mi energía, se nota el cansancio acumulado, así que nada amigos, un saludo desde Malpartida y espero veros en Belpool y proclamarme campeón de España por novena vez, saludos.